Ayer te vi pasar con el del brazo Y sin que lo notaras que seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fijías Después te juraste que tú no lo querías Toma este puñal y abre de las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida sin verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué? Dime por qué me has engañado Si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí? Amorcito mío Después de que te he querido Me das tal mal pagón Toma este puñal y abre de las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida sin verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena No vale la pena